Como varios sabrán, este fangame fue cancelado por el mismo Scott Cowton. Sin embargo, este juego se veía muy prometedor, poseyendo muchas diferencias que caracterizaban a este fangame. Aunque, bueno, unas más importantes que otras. Empecemos con lo más básico, el menú. Este en open source es más llamativo, porque cada vez que seleccionamos una opción, se puede ver cómo es que se enciende la linterna y se muestran a los animatrónicos. Cosa que en SNAP 2 simplemente no ocurría. En vez de eso, se podía ver a los animatrónicos Toy, y cómo estos a veces cambiaban a los animatrónicos Withered. Volviendo a open source, tenemos los créditos, las opciones y la Custom Night, que es lo que vamos a comparar. Si notan esta especie de marca de agua de un chanchito sosteniendo un letrero en la parte inferior, es porque el juego está en beta, y pusieron eso como una especie de aviso. Y no lo puedo quitar, así que lo tendrán que aguantar ahí todo el video. Volviendo al tema, si nos enfocamos, podemos ver que la Custom Night del open source tiene muchas más opciones que el del SNAP 2, además que incluye modos de juego. Sin embargo, lo que sí no tiene son retos, por lo que tendremos que nosotros mismos personalizar a cada uno de los animatrónicos. Y un detalle muy bonito, pero también aterrador, es ver cómo la cara de los animatrónicos cambia cuando se modifica su nivel de dificultad. Pero, ya sin más rodeos, entremos una noche, y con solo entrar, ya tenemos un pequeño mensaje que dice Personaliza tu tortura. Después de eso, empezaremos la noche. A simple vista, podremos notar que la oficina de open source es más estrecha que la de SNAP 2, además que hay varios cambios. Mencionemos los más importantes. El primero es el póster de los animatrónicos a la izquierda, que se cambió y se reemplazó por uno de mangal, y el cartel de los animatrónicos se colocó en el lado derecho. También se agregó un estante y se vieron reemplazados varios dibujos. Además, las señales de advertencia que se podían ver en el centro, en SNAP 2, fueron reubicados a los costados de las ventilaciones en open source. Y hablando de ventilaciones, estos ahora están más arriba, y se agregó uno más en la parte superior izquierda. Y como en forma de easter egg, existen diferentes modelos de Paper Pals, en donde uno de ellos te aparecerá en la oficina. Por otro lado, algo curioso es como en open source no hay botones en las ventilaciones, como ocurría en SNAP 2, dando a entender que el guardia solo usa su linterna para alumbrar los tres lugares principales de la oficina. Aparte de ello, algo que cambió también es la máscara. En SNAP 2 utilizamos la de Freddy, pero en open source usamos la de Bonnie. Y pensándolo a profundidad, tal vez por eso es que Withered Bonnie no tiene su cara, porque lo usamos como máscara. Y ya que empecemos a hablar de animatrónicos, toca decir que estos tienen mecánicas diferentes. Por ejemplo, para evitar a los animatrónicos Withered, tienes que alumbrarlos en las cámaras. Y no, no los puedes evitar con la máscara, como es que sucedía en SNAP 2. Aunque a los animatrónicos Toy sí, ellos siguen intactos. E incluso se le agregó una animación a Toy Chica de cuando se nos queda viendo. Además, algo que destacar es que a Mangle se le evita mirando su cámara en la Pirate Cough. Y que cuando tratamos de ver la cámara en donde se encuentra Balloon Boy, no se va a poder. Ya que este, de alguna forma, corta el video en cualquier cámara en la que se encuentre. Lo cual es un tanto curioso. Y como último, tenemos a que Puppet ya no se le tiene que cargar su caja de música. Este solo vendrá cuando se acabe la energía. Aunque, volvamos un momento a Mangle, ya que quiero comparar como este ingresa a la oficina. Mientras que en SNAP 2 vemos como ella está pegada al techo, en Open Source la vemos salir de la ventilación y escalar hacia arriba. Aunque de igual manera, en los dos casos, nos dará algo de tiempo antes de que nos ataque. Y algo curioso es que With Red Freddy, al momento de regresar a la oficina, se puede ver como este se ve iluminado. Seguramente una referencia o continuidad a lo que hace Freddy en SNAP 1 cuando se va a la luz. Cambiando de tema, en Open Source se eliminó dos cámaras que se encontraban en el original. Me refiero a las cámaras de las ventilaciones. Pero eso no es todo. Vamos a revisar cámara por cámara. En el Party Room 1, o West Party Room, como se le conoce en el Open Source, hay algunas diferencias resaltantes, como que ahora las siestas están sobre la mesa o que hay un gran recorte de cartón de Toy Chica. En la cámara del Party Room 3 de SNAP 2, este se vio reemplazado por la Kids Cove en Open Source, en donde adentro se encuentra Mangle. Obviamente, todo este lugar ha sido cambiado, así que todo vendría a ser una diferencia. Aunque me gustan detalles como la figura de Mangle o este aviso de no tomar fotos, que nos da una pista de cómo evitar ese animatrónico. El Parts and Service de SNAP 2 se vio reemplazado por la cocina, en donde la cámara está deshabilitada. ¿Referencia a SNAP 1? Seguramente que sí. El Main Hall sigue teniendo la misma ubicación, solo que Open Source agarra otro ángulo que nos recuerda a los baños de SNAP 1, además que agrega muchos más detalles, como carteles y una figura de Toy Bueno. Luego tenemos que el Party Room 4 se vio reemplazado por el Game Area de Open Source. En el Party Room 2 o Est Party Room se puede ver que las mesas fueron reacomodadas y se agregaron globos, aunque sí se mantuvo cosas como el cartel del piso resbaloso. El Show Stage no cambió de posición, el Game Area de SNAP 2 pasó a ser el Dining Hall, el Price Corner pasó a ser el Backstage, lo que también podría llamarse como Parts and Service o Partes y Servicios, y el Kids Cove de SNAP 2 pasó a ser el Price Corner de Open Source. Así que como pudimos ver, se regaron muchas más cámaras, se reemplazaron otras y se eliminaron algunas. Sinceramente no me gustaría entrar en muchos detalles ya que siento que me alargaría muchísimo, pero hay un gran cambio si empezamos a comprarlos minuciosamente. Y la cámara que más me gustó del Open Source definitivamente fue la del Backstage. Esas cabezas vacías sí dan un buen aura de terror. Y bueno, con respecto a los Junk Scares, Open Source posee su propio estilo y el SNAP 2 otro diferente, pero pasaré a repasar a cada uno de ellos para que vean a lo que me refiero. Empecemos con Toy Freddy A mi parecer, el Junk Scares de Open Source termina siendo más brusco y termina dando más miedo. Si continuamos con Toy Chica y con Toy Bonnie, en esto se repite el hecho de que en el original dos cinematrónicos se te lanzan, en cambio en Open Source pareciera que se te aparecen desde los costados. Si comparamos a Mangle, podremos notar que en ambos juegos son prácticamente lo mismo, solo que con algunas pequeñas diferencias y así podremos continuar con Withered Freddy, Withered Bonnie y con Withered Chica. Aunque tengo que admitir que el Junk Scares de Withered Foxy de Open Source no llega a impresionar tanto como en el original y algo muy similar pasa con Puppet y ya con Balloon Boy no hay prácticamente ninguna diferencia, aunque aún nos falta un animatrónico y estoy hablando de Withered Golden Freddy. En SNAF 2 su Junk Scares era de su cabeza acercándose y en Open Source pareciera que te mostraran una foto con Flash de él. En ambos casos creo que es un poco inesperado, aunque el que tiene más movimiento es el de SNAF 2, pero esos detalles de que Golden Freddy no te mate y solo te genere un millón de alucinaciones, la verdad si es un muy buen detalle. Pero ya es momento de hablar de lo que pasa después de un Junk Scares, así es, me refiero a las pantallas de muerte. Y bueno, SNAF 2 solo posee uno, en este podemos ver una imagen en donde portamos una máscara de Freddy y donde el animatrónico se nos queda viendo fijamente, acompañada de las palabras Game Over. Algo muy diferente a lo que pasa en Open Source, ya que a pesar de que se vea muy similar a lo anteriormente visto, la pantalla muerte puede variar según el animatrónico que haya hecho acabar tu partida, además de que se nos brinda un consejo para saber cómo evitarlo y dos opciones más para intentar nuevamente la noche con las mismas configuraciones o ir de una vez al menú. Como podemos ver, Open Source no solo es un SNAF 2 con mejores gráficos, tiene muchas diferencias que hacen que el juego sea único y tenga personalidad. Lastimosamente, no creo que el proyecto vuelva, pero sin duda fue creativo al momento de implementar nuevas mecánicas y apartados, así como poner algunos easerex. Ya sea buen tipo que quiera hablar de este juego, porque cuando escuché de él, me encantó. Solo desearle suerte a Fizzlinum, el creador de este fangame, con su siguiente proyecto, FNAF Plus. Ay, se me olvidó una diferencia muy importante y este es... el sonido de la nariz de Toy Freddy. FNAF Plus FNAF Plus FNAF Plus